Dios te bendiga, mi nombre es Yesenia y voy a tratar de explicar algo de la Biblia, algo que yo me he dedicado a hablar de este tópico en inglés y voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda para explicarlo en español. Mi español no es muy bueno, pero voy a tratar porque siento que todo el mundo debe de estar enfocado en la realidad de lo que estamos pasando hoy en día. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, pero no imposibles, porque con Dios no hay nada imposible, y si Dios no ha llamado, no has elegido para vivir estos tiempos bajo su gloria, bajo su asunción, bajo su protección, es porque lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero hablar de algo que se trata de los frutos, de los frutos verdaderos. Amén. Porque la fe sin obra está muerta. Tengo algunas cosas escritas aquí y voy a tratar de explicarlo lo mejor que yo pueda. Amén. En el nombre de Jesús. La fe sin obra está muerta. Sabemos eso, es lo que nos enseña la Biblia. Y dice también que por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Y tenemos que entender que es por los frutos que podemos determinar si alguien es de Dios, si Dios lo mandó, si algo o alguien es de Dios. Porque también cuando hacemos decisiones hay espíritus que se mueven alrededor de nuestras decisiones y cuando es de Dios, realmente Dios lo confirma. Y lo confirma con sus frutos, con los buenos frutos de Dios, el Espíritu Santo. Eso podemos definir si es algo que viene de Dios, si Dios lo mandó o si alguien tiene realmente el corazón de Dios, o si el corazón de Dios está en el asunto, o si nosotros mismos, si nuestro corazón está entregado a la buena obra de Dios o no, ¿verdad? O si estamos dedicados a nuestra carne. Amén. Porque sabemos que hay una canción que dice, si eres pentecostal, sabes que hay una canción que dice, los muertos no alaban, los vivos adoran, ¿verdad? Y en esa misma manera podemos decir que los muertos de espíritu tampoco tienen los frutos de Dios. Los muertos del espíritu tampoco tienen los frutos de Dios. Del santo espíritu de Dios. Sabemos que ser santo significa santidad, la santidad de Dios. Y la santidad de Dios no se trata de ropa, no se trata de algo exterior, no se trata de algo físico, no se trata de una posición, se trata de tu espíritu. Porque sabemos que Saúl fue elegido, ¿verdad? Como el primer rey de Israel. Y su interior no era lo suficiente santo para la obra. Porque al final no tenía un oído, como dice la Biblia, el libro del Apocalipsis. La iglesia tiene que estar dispuesta a escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Y Saúl no tenía ese oído. Saúl no quería pasar tiempo orando. Porque ahí es cuando uno escucha a Dios. La Biblia dice, si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Pero hay gente que son tan orgullosos, tan orgullosos, que no quieren acercarse a Dios, pero quieren que Dios se acerque a ellos. Quieren que todo baje del cielo y caiga sobre ellos. Y así no es la cosa de Dios. Y qué bueno que no es así. Que Dios realmente es santo. Y tenemos que apartarnos para Dios. Para recibir lo que es santo. Lo que proviene de Dios. Lo que viene de Dios. Amén. Y estos tiempos, hermano, que estamos viviendo son malos. Y realmente todo el mundo está bajo prueba. Todo el mundo está bajo prueba para ver lo que vamos realmente a hacer. Si realmente vamos a dejar que estos tiempos nos definen, nos cambien, nos moldeen a la imagen de Dios. O vamos a rechazar a Dios. Esas son las dos decisiones que tenemos. Vida o muerte. Muerte o vida. ¿Qué decidirás tú? Tú eres la única persona. Tú eres el único que sabe. Tú tienes que tomar esa decisión por ti mismo. No la iglesia. Tú puedes ir a la iglesia y todavía en tu espíritu no realmente tener esa seguridad. Porque tu espíritu está muerto. Porque tu espíritu está dormido. Pero la Biblia dice que tenemos en el libro de Proverbios. Dice que tenemos que despertarnos de nuestro sueño. Amén. Y eso es algo espiritual. Tenemos que seguir a Cristo. No solamente en mente. No solamente en deseo. Pero en espíritu y en verdad. Amén. Porque la Biblia dice que llegará el día. Ha llegado el día. De los verdaderos adoradores. Que Dios has elegido. Para que le adore a él en espíritu y en verdad. Entonces. Si tu espíritu no está muerto. Si tú realmente estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Eso dice que tú puedes decir lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Amén. Que en ti hay amor. Que en ti hay paz. Que en ti hay gozo. Que en ti hay fidelidad o fe. En ti hay bondad. En ti hay humildad. En ti hay benignidad. Y en ti hay templanza. Amén. Pero si tu espíritu está muerto. Si tú estás caminando. En la carne. Si tú estás caminando. Bajo tu propio entendimiento. Si tú estás caminando bajo tu. Por medio de tus propios deseos. Solamente. Tú solamente quieres hacer lo que te da la gana. Tú no quieres orar. No quieres humillarte. Por el dolor. Por el sufrimiento. Por tus quejas. Por las murmuraciones. Por cualquier cosa. Por falta de dinero. Porque la gente te rechaza. Porque tú sientes que no ha llegado tu tiempo. Amén. Porque muchas veces si no estamos adelante. Si no tenemos una posición. Si no tenemos la luz puesta en nosotros. Si la gente no nos están aplaudiendo. Hay gente que no se sienten bien. Pero la realidad es que tenemos que preocuparnos. Que si Dios se siente bien. Porque cuando Dios te aprueba. Tú no necesitas la aprobación de nadie. Amén. Pero si tú estás en la carne. Tú siempre vas a querer que la gente te vea. Quiere que la gente te acepten. Tal como es. No importa si tú estás mal o tú estás bien. Tú quieres que la gente te acepten. Y eso no es de Dios. Tenemos que tener ese deseo de caminar bien. Delante de la presencia de Dios. Que seamos realmente un sacrificio vivo. Eso es nuestra dedicación. Eso es nuestro. Our temple. Our true temple worship. Nuestra manera de adorar a Dios. En nuestro templo. Este templo. Este cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Entonces. Por último. Quiero decir. Que. Al igual. Los muertos. En espíritu. Aquellos que. Han dejado su espíritu. Morir. Han dejado. Han dejado su. Su caminar. Con el Espíritu Santo. Quizá van a la iglesia. Quizá dicen. Si yo soy cristiano. Pero realmente. No están caminando. En el espíritu. Están caminando. En su propio entendimiento. Están siendo influenciados. Están siendo influenciados. Por espíritus malos. El espíritu. Los espíritus que están. En el aire. Tratando. De destruir. La imagen de Cristo. En cada una de nuestras vidas. Es el objetivo de esos espíritus malos. Para matar. Robar. Y destruir. La imagen de Dios. En cada uno de nosotros. Pero que el Señor. Reprenda. Esos espíritus. Amén. Nosotros. Vamos a andar. En santidad. Verdadera. No. De parecer. Sino. Realmente. De adentro. Afuera. Amén. Porque si realmente. Tenemos. El Espíritu Santo. Si realmente. Somos santos. Tenemos. La luz de Dios. Y esa luz de Dios. Aleluya. Ilumina. Nuestro paso. Ilumina. Aleluya. Nos ayuda a ver. En la oscuridad. Lo que está en la oscuridad. No nos da miedo. Lo que está en la oscuridad. Es aparte de ti. No está dentro de ti. Amén. Aleluya. Y realmente. Podemos. Caminar. En el Espíritu Santo. Tenemos. Realmente. Lo fruto. Del Espíritu Santo. Pero si tu espíritu. Está muerto. ¿Qué pasa? Tú no tienes amor. Te molesta. Amar. Te molesta. Perdonar. Te molesta. Realmente. Te molesta. Porque yo sí creo. Hermanos. Que alguna vez. Hay que alejarse. De algunas personas. Quizá por una temporada. Quizá forever. Porque hay gente. Que te puede destruir. La Biblia dice. Que. En inglés. Bad company. Corrupts good morals. Si tú estás. Siempre. Acompañándote. Con mala gente. Eso puede destruir. Tus morales. Amén. Puede destruir. Tu carácter. En el libro de Proverbios. Lo dice. Amén. Si tu espíritu. Está muerto. Si está dormido. Si está muerto. Si tú estás caminando. La carne. Tú no puedes tener paz. Es imposible. Tú tener paz. Es imposible. La gente decir. Wow. Esa persona. Tiene mucha paz. Wow. No. Porque no estás caminando. En el Espíritu Santo de Dios. Es la paz. Es la paz. Como el mundo. Quizá lo das. Una paz. Es que fuiste a hacerte las uñas. Fuiste a shopping. Fuiste a tomar. Fuiste a fumar. Fuiste a un pari. Una fiesta. Eso te dio paz. Tuviste sexo. Tuviste lo que la carne te estaba deseando. Pero queriendo. Entonces eso sí te dio una paz. Pero esa paz. Es momentánea. Esa paz no es de verdad. Esa paz no viene del Espíritu. Esa paz viene del orgullo. Esa paz viene del enemigo. De la carne. Es una paz. Es rodeada de maldad. Y la palabra dice. Y de pecado. Y la palabra dice. Que el pecado. Se enlizó a la muerte. Si seguimos siendo el pecado. Nosotros vamos a morir. Vamos a morir en espíritu. Amén. Y podemos tener una muerte. Física. Estando apartados de Dios. Amén. Porque el enemigo ha venido a robar. Matar y destruir. Y si tu espíritu está muerto. Si tu espíritu está dormido. Si tú estás caminando en la carne. Amén. Tú no puedes tener paciencia. No puedes tener paciencia. Te cuesta. Tú eres alguien con mucha, mucha ansiedad. Mucho, mucho enojo. Amén. No tienes paciencia. No puedes hablar con la gente. Con paciencia. Con amor. No puedes recibir críticas. Críticas. Advice. Nadie te puede decir cosas para que te mejores. Para que sea mejor. Todo te molesta. También no puedes ser. Si tu espíritu está muerto. Si tu espíritu está dormido. Si tú estás caminando en la carne. No tienes fe. No tienes la habilidad de tener esa fidelidad al Espíritu Santo. No tienes la habilidad de ser fiel a nadie. Ni a ti mismo. Amén. También no puedes tener bondad. No puedes ser una buena persona. Tú eres una persona mala. Tú eres malo. De cora. De corazón. Tú eres malo. Y eso no es de Dios. Debemos de ser. Cuando la gente dice, wow. Menciona tu nombre. Deben decir, es una buena persona. No es una perfecta persona. Pero wow. De todas las personas que veo en este mundo que es malo. Gracias a Dios por esa persona. Esa persona tiene algo especial. Esa persona tiene a Dios. ¿Realmente la gente puede decir eso de ti? Eso debe ser nuestro objetivo. Todos los días. De querer ser cambiados. Con la palabra de Dios. Transformados. Para poder ser una buena persona. Amén. Pero hay gente que ya está moviendo en una temporada donde todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Amén. Pero que el Señor reprenda eso. Amén. También no puedes ser humilde. No puedes ser humilde. No puedes. El orgullo está por encima del rufo. Pasó el rufo. Rompió la casa. Y el orgullo dice que después del orgullo viene la caída. El orgullo no te permite obedecer a Dios. El orgullo te separa de Dios. Tú quieres toda la atención para ti. Tú no quieres escuchar la palabra de Dios. Tú no quieres obedecer al Espíritu Santo. Todo es de ti, de ti, de ti. Y yo, yo, yo. Y un yo, yo, yo. Y ese yo hay que matarlo. La Biblia dice que hay que crucificar la carne. Entonces también dice. Aquí hay también la benignidad. No puedes ser benigno. No sabes. No sabes. No sabes ser amable. No sabes hacer, ser una persona amable. No sabes to embrace people. No sabes actuar realmente con amor. Y lo veo, hermano. Lo veo. Lo veo. Le cuesta. La gente le cuesta. Y si ven a otra persona andando con, con amor, con, con benignidad, ellos tratan de destruirlo. Estamos viviendo una, unos días bien fríos en el Espíritu. Bien muertos. Pero hay todavía un remanente que estamos vivos en el nombre de Jesús. Amén. También no pueden la gente que, que están muertos del Espíritu, que no están caminando en el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. No tienen templanza. No tienen autocontrol. They don't have self-control. No pueden hacer nada de estas cosas. Porque para hacer todo es para, para tratar, para vivir en amor, para vivir en paz, para vivir en paciencia, para vivir con gozo, para vivir con fidelidad, bondad, humildad, benignidad, temblanza. Tú tienes que tener, tú tienes que tener, tú tienes que tener autocontrol. Tú tienes, tú tienes que decir, tú tienes que poder decir en el, en el, en el medio de la oscuridad, en medio de todos los ataques, y decir, yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a ser una buena persona. Tú tienes que, que poder decir, venga lo que venga, pase lo que pase, mi carácter no va a cambiar. Quizá yo tenga que alejarme de algunas cosas. Quizá yo tenga que alejarme de alguna gente. Quizá yo tenga que cambiar mi trabajo. Quizá yo tenga que cambiar mis amistades. Quizá yo tenga que cambiar mi manera de ser. Quizá yo tenga que cambiar mi manera de hablar. Quizá yo tenga que, que cambiar todo, dejarlo todo, para, para obtener a Cristo. Pero esa es la mejor decisión que tú puedas hacer. Quizá yo tenga que pasar mi tiempo orando y leyendo la Biblia. Quizá yo tenga que, que la gente me va a ver como súper religiosa. Una persona que, que nada más se enfoca en Cristo. Una fanática, un fanático. Bueno, si eso es lo que cuesta para que yo sea transformado, para yo cambiar, así será. Y eso es lo que Dios honra. La palabra dice que Dios nos da un galonador, ¿verdad? Un galonador, un reward. Él nos premia, Él nos da, Él nos bendice cuando lo buscamos en secreto. Cuando nadie nos ve. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando nadie nos ve? Cuando estamos a solas con Dios. Porque lo que tú haces cuando tú estás a solas con Dios. Cuando tú estás después alrededor de la gente, la gente lo nota, la gente lo siente, la gente lo ve y la gente lo quiere. Pero la gente no entiende hoy en día que para tú obtener lo que alguien buscó en el secreto, tú tienes que aprender a ir al secreto. Tú tienes que aprender a cerrar la puerta en tu habitación y buscar esa intimidad con Dios. Buscar la presencia de Dios, buscar el perdón de Dios y humillarte. Y humillarte. Humillarte. Hay cosas que tú tienes que hacerlo a la mala, a la fuerza. Aunque la carne no quiere, el cielo, el reino de Dios sufre violencia, pero solamente los valientos, los violentos lo arrebatan. Si tú eres violento en verdad, si tú eres bravo o brava en verdad, realmente tú lo vas a poder lograr. Pero son los cobardes que no pueden. Son esos, aquellos que se rinden que no pueden. Pero la palabra dice esta cosa, esta cosa dice que el justo, aunque cae siete veces, se vuelve a levantar. No tome tus, tus caídas, tus debilidades, tus, tus, tus momentos de dolor como algo que te venció. No, esos son tiempos, somos humanos. Eso es recordando, esos son tiempos de recordarnos que no somos nadie. A comparado a Dios, no somos nadie. Dios da y Dios quita. Y para mantenernos en un nivel de humildad, realmente humillados, tenemos que saber lo que es estar en esta carne. Porque todo lo bueno que recibimos es por Dios, para Dios. Toda la gloria es para Dios, toda la honra y el poder es para Dios. Entonces, no permitas que lo que tú estés sufriendo en el momento te intimide o te haga sentir como si Dios se ha alejado de ti o como si para ti no hay esperanza. Porque si el Espíritu Santo está contigo, todo obra para bien. Bendiciones y los veo en el próximo video. Si realmente te gustó este video, dale like, dale un comentario. Si me entendiste, dale un like, comenten para que yo realmente sepa que ustedes me entienden. Porque esto no es fácil para mí. Mi papá es cubano, sí. Mi mamá es dominicana, pero yo nací aquí en el Bronx, en New York. Entonces, ora por mí para que el Señor me dé todo lo que necesito para seguir haciendo el video en español. Había un profeta que conocí por medio de las redes que me dijo años atrás que yo quiere que tú te enfoques en la comunidad hispana. Pero no es fácil, no es fácil, hermanos. Pero si Dios realmente quiere, yo sé que Él me va a ayudar. Amén. Que Dios los bendiga. Bye.